En el pronóstico del tiempo le comparto los datos más relevantes para que se vaya organizando. El frente frío número 43 estará ocasionando mucho viento en el noreste y por el noroeste estará entrando el frente frío número 44 y fíjese que se podrían esperar algunas lluvias sobre el centro, oriente y sureste, esto como efecto de canales de baja presión. Los detalles para la ciudad de Puebla en este viernes, la máxima será de 27 grados, viene mucho calor con cielo mayormente soleado y algo de viento insistente, pero este no estará refrescando el ambiente, se va a sentir muchísimo calor. Y hay que cuidarnos mucho de este tema porque de hecho sábado y domingo la máxima sube más a 28 grados con cielo muy soleado. Y para Tlaxcala, calor para este fin de semana, pero hay algunos temas que hay que considerar. Hoy viernes, la máxima será de 28 grados, muy alta, pero con probabilidad de lluvia y muchísimo viento. Sábado y domingo, la máxima se mantiene en 28 grados, ya sin probabilidad de lluvia, pero con viento que seguirá soplando con intensidad. Y para la capital del país, hoy viernes, la máxima será de 28 grados, mucho calor, pero con lluvia muy probable. Sábado, la máxima se mantiene en 28 grados, pero ya sin lluvia. Y domingo, la máxima estará subiendo a 29 grados, muchísimo calor con cielo soleado y mayormente despejado. Así el pronóstico del tiempo.